En un caminito largo me fui en busca de mi razón En un caminito largo me fui en busca de mi razón Y solo encontré injusticia y solo encontré ambición El amigo que es amigo hasta se roba tu ilusión Malaya pa' qué contarlo esto de ser, quién sabe qué Malaya pa' qué contarlo esto de ser, quién sabe qué Si hoy agachas el lombro, mañana te han de llover La pobreza de tu honra, un sumiso, qué joder Si algún favor te hace falta, cuidado quién lo va a hacer Si algún favor te hace falta, cuidado quién lo va a hacer Si el mulo por ahí se desboca, no lo empieces a correr Empieza con las pataditas, te acordás lo que hice ayer Cuántos hay que se agrandan, o no cacho, petoneando favores prestados El respeto ya se ha ido, rajando pa'l excusao El respeto ya se ha ido, rajando pa'l excusao Y qué vas a hacer viejito, el progreso te ha cansao Se te gastó la milonga, cada cual pa' su costao Ayer tuve un amigo, que me robó una ilusión También tuve un trabajo, y me rajaron sin razón Entonces pedí una ayuda, mandinga ese pavor Los chicos se hicieron grandes, me dijeron, mancarron La panza me anda chiflando, por el hambre y un dolor La panza me anda chiflando, por el hambre y un dolor La pucha que duele el alma, la pucha que hace calor Mi china ya se me ha huido, mi amigo era mejor Ayer tuve un amigo, que me cagó una ilusión También tuve un trabajo, y me cagaron sin razón Entonces pedí una ayuda, a la mierda ese pavor Los chicos se hicieron grandes, me dijeron, mancarron